Música Recuerdo que mi primer auto lo choqué como un boludo mirando para el costado venía mirando me acuerdo porque me dispersé seguramente una chica porque era joven estaba como atento al chicherío y la camioneta delante frenó porque hubo un semáforo pero nunca lo vi entonces no tuve ni reacción directamente mirando para allá le pegué Año 2018 actualmente vos tenes tu autito automático, cómodo, ya no le haces nada lo llevas al mecánico pero te pego en tu vaso te digo Guille, tengo un VEAT 600 para que lo tengas ahí como auto de hobby precio pero regalado, no existe ¿lo aceptas? tener uno como de conexión sería si, sería lindo, la verdad que sería lindo pero... me parece que no lo aceptas pero directamente me lo estás ofreciendo o sea, esta gente la trajiste no, no o sea, toda esta nota es para enfocarme el auto ¿qué marcó en tu vida este FIAT 600? bueno, la verdad yo, mi papá no lo tengo desde aquel entonces o sea, en poco tiempo mi hijo falleció y siempre que veo un FIAT 600 me acuerdo de él y valoro el esfuerzo de haberme regalado un auto cuando la verdad no teníamos un mango no es que era algo accesible comprar un auto viste, lo hizo con mucho esfuerzo y seguramente sacrificando todas las cosas que podría él necesitar entonces, para mí ese auto marca como viste el cariño de mi papá él me enseñó a manejar la primera vez que manejé un auto propio fue ese auto que me regaló mi viejo así que me remonta a mi viejo manejar me remonta a mi viejo porque él me enseñó ¿te enseñó a manejar a él? ¿y sabés lo que me pasó? las veces que compré un lindo auto en los últimos tiempos pero no es que lo venía pensando me subí al auto y en el momento me la regalé el auto y dije qué lindo sería que esté para ahora llevar y decimos bueno, toma manejá un lindo coche en el cierre de notas hacemos un momento de intimidad ah, un momento de miedo no, no conmigo no, me parecería un poco fuerte me pareces un chulo simpático pero... volvés a estar arriba de tu Fiat 600 si 18 años mano a mano yo no estoy estás ahora con él decíle lo que quieras mirá, la verdad que te has transformado eras como una campera para mí porque yo tomé mucho frío esperando el 80 en Beiló y General Paz y el día que mi viejo me regaló el autito yo creo que hice un ruido no sé si yo no fui nada atrás ok, perfecto te estoy cuidando porque si te quedas y demás puedo seguir visitando acá también pero fue fue tan lindo tenerte porque me abrigabas en cada viaje reconozco que en ese momento Beiló era empedrado y yo tenés que estar tal o sea hacías un ruido adentro que no se podía ni hablar pero te recuerdo con mucho cariño y el frito no se mancha DJ mil gracias bueno querido cerramos con un cocinazo siempre nosotros pero en este caso me decías que no funciona pero sé que el alumno pero a ver si prestaste atención si me dijo que estaba por acá la bocina vamos a buscarla pero a ver ¡Tip! ¡Tip tip tip! y ¿ Comeneration David? ¿No fue